El Homo habilis extendió en el tiempo desde 2,5 millones de años antes de Cristo hasta aproximadamente 1,44 millones de años antes de Cristo. Su localización geográfica se encuadra en el continente africano y realizarán una migración hacia el resto de los continentes. Gracias a la diferencia entre los medioambientes que existían entre el Homo habilis y el Australopithecus no había invasores del territorio, aunque no lo podemos asegurar al 100% debido a la falta de fósiles. Sus características físicas principales son El cráneo más redoneado Incisivos espadiformes Molares grandes y con esmalte grueso Ausencia de diastema Foramen magnum Hueco occipital ubicado más hacia el centro Rostro menos prognato que los Australopithecus Incisivos más grandes que los Australopithecus Cara corta Dedos curvos de pies y manos, lo que indicaba que aún utilizaban el árbol Reducción de la pelvis provocada por la posición bípeda que adelanta los partos Mayor capacidad craneal, 650 centímetros cúbicos Comportamiento de la especie Aparición incipiente de un primer lenguaje articulado pero muy simple Aparece la cultura como base del conocimiento baseada en la obtención de filos y construcción de pequeños refugios No hay grandes pruebas acerca de sus técnicas de caza, por lo que podemos determinar que sus técnicas de caza eran más bien primitivas Pasando por la persecución de pequeños animales hasta agotar a los más débiles o ancianos O directamente pasar a la caza del Australopithecus pasando por la probabilidad de una alimentación basada en la carroña El homo habilis fue el primero en realizar herramientas para la caza Tales como ondas, piedras con bordes cortantes para descuartizar piedras También realizaban otro tipo de útiles En cuanto a su vestimenta no hay nada que aclarar dado que no existía vestimenta